Yo creo que es mi gente, nosotros somos los RACA y yo soy RACA DUN, Panamá, Baranillo Soy RACA Rich, Juan Díaz, San Pedro, Panamá Viejo La ciudad Yo soy afro-latino porque, you know, vinimos todos de África en tiempos de la esclavitud y ahora hay africanos en todas partes del mundo no solamente en los Estados Unidos por ejemplo, nosotros somos panameños pero que radicamos en Oakland, California y no se ven muchos afro-latinos allá en esa área así que cuando la gente no escucha hablar español ellos se sorprenden y a veces nos preguntan si somos mexicanos porque eso es lo único que ellos saben allá que el tipo de gente que habla español y bueno, nosotros les respondimos que no, que nosotros somos iguales que ustedes nosotros somos negros oye, pero ellos nos dicen no, pero tú no hablas, tú no hablas el inglés bien ¿cómo, cómo así tú? ¿tú hablas español? sí, pero cuando en tiempos de esclavitud no solamente trajeron a los negros para los Estados Unidos eso fue para todas partes del mundo y bueno, eso es lo que pasó y ahora estamos aquí hablando el castellano y hablando el inglés tú me entiendes eso es como un tabú allá en Latinoamérica no sé por qué pero nosotros aprendimos de la cultura afro-latina de los descendientes de África nosotros aprendimos eso fue en Oakland fue en Oakland, allá fue, aprendimos de eso pero no fue en la escuela tampoco pues allá en Oakland hay bastantes centros juveniles donde te enseñan eso Oakland es una ciudad bien revolucionaria por los Black Panthers y cosas de esas por eso que nosotros estamos disocho de haber estado en Oakland porque ahí fue que nos enseñamos todo eso me enseñaron todo eso ¿cómo llegaste a eso? fue natural yo me mudé con una familia y ellos me encontraron eso y por Oakland en Oakland tuve todo eso murales de Malcolm X cosas así tú sabes, mira, mira en Oakland en Oakland como te mandaba diciendo en antes con los negros a veces son ignorantes los negros americanos porque no le han enseñado en la escuela en la escuela como te estoy diciendo en la escuela no se enseña eso no le han enseñado en la escuela cuando me ven hablando español algunos se cierran y no les gusta tú me entiendes a los mexicanos cuando me hablan cuando sin saber que yo hablo español dicen cosas y después yo me viro y me digo oh no, pero tú eres latino tú me entiendes y los blancos tú sabes eso ha sido por generación en generación pero un poquito un poquito de todo tú me entiendes le estás diciendo a este man que los blancos son malos con estos manes y entonces estos manes son racistas con estos manes y la gente la gente tiene que poner a alguien abajo para sentirse mejor tú me entiendes y eso es lo que tiene que parar la mamá de mi papá venera la mamá de mi mamá venera ay como quiero a mi negra latina africana ellas todas son bellas esto va para toda mi negrita la triqueña también la culiza esa guía le sigue tan bonita milita con la favorita esa espécie sobre